¿Estás listo? Sí, más que el que me mandó, me ayudó a ganar ¿Pero por qué rayos tengo? Un cúcil de fusión puesto Ahí está un tiro Ahí está un tiro Revive, revive Ah, no lo vi ¿Es ese rucho, güey? ¿Qué pedo? Sí, vi los... los disparos, güey Se movía para la izquierda y así estaban disparando Espero ver el izquierdo de los... El equipo está detrás El equipo está detrás Vienen por fuera ¿Qué tardaste, amigo? Lo siento ¡Uff! ¡Oh, se quedó un tiro! ¡No! 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 ¡Mentira! 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 ¿Qué decía? ¿Qué? ¿El emblema qué? ¿Qué? ¡Mentira! 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 No es cierto Ya voy Afuera de este lado, va por el centro, por afuera Voy por Ricarda Gracias Va a entrar, va a entrar, va a entrar Creo que ocupó mapas más salientes ¿Cuál mapas más salientes? No es cierto, no es cierto, no es cierto ¿Cómo me mataste? ¿Un tiro? ¡Qué pedo, güey! ¡Nah, ya me lo mataste! ¡Calmado, calmado! ¡Calmado, calmado! ¡Me mataste! ¡Me mataste! ¡Me mataste! ¡No sé por qué me mataste! ¡Me quedé flotando! ¡Me mataste! 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 Oh no ¡Pero! 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 ¡Ay! ¡Pero! ¿Pero? ¿Para estar? ¿Alguna otra persona? ¿Morro? Sí, dije una maestra de Caín, ¿verdad? Te iré chingada ¿Oliver? A ver A ver A verla En Chile vamos a ganar esta, a verla que sigue y así nos la vamos a llevar como la pasada Esa es la curiosidad de verla chingada no Ya sé, ya sé Perdón, me voy a ganar Uy, güey, está enojado este vato Estoy todo caluroso Y este vato quiere estar aquí Mira, está moriendo esto Por eso cuido, pero ¿Qué dijo? Recuerdo cuando este era un juego de niños, güey Sí, sí, sí Ya, por qué, estoy perdiendo toda la madre Guardando down All enemies have been eliminated Your team is in the lead ¿Qué? ¿Qué? El equipo enemigo eliminado. Tu equipo está en la lead. Tu equipo enemigo eliminado. El equipo enemigo está en la lead. 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 Lo hacemos para el equipo enemigo gym. Eliminate a tu oponentes y acabe victoria. Eliminate a tu oponentes y acabe victoria. Eliminate a tu oponentes y acabe victoria. Tu equipo está detrás. Eliminate a tu oponentes y acabe victoria. Tu equipo está detrás. Tienes suerte a la próxima vez. Tu equipo está detrás. Por favor, vale. Eliminate a tu oponentes y acabe victoria. Te pongo a la otra. Sigue victoria. ¿Tienes a jugar con automático? Si. Ya, creo. Eliminate a tu grupo está detrás. No hay un arreglo de matas y desvanecer. Oh. No, hombre, no es cierto, ¿de dónde está escondida? ¿Lo mataste, verdad? ¡Rikki! ¿Dónde estás? ¡No, hombre, no es cierto, ¿de dónde? ¿Dónde está escondida, eh? ¿Lo mataste, verdad? ¡Rikki! ¿Dónde estás? ¡No, hombre, no es cierto! ¡No, no es cierto! ¡No vi esa granada! ¿Por qué? ¿Dónde está más cabrón? ¿Dónde está más cabrón al chile? Estaba siguiendo... ¡No, hombre, no! ¡No llegaste a otro lado, eh! Porque lo estaba siguiendo, llegué por donde llegó él... ¡Cállate el cabrón al chile! ¡Tállate el cabrón al chile! ¡No! A ver... Dando vuelta al vato, riquito Esta p*** mi trayecto esta buena Estoy matando como loco Estas puestas del principio Tu equipo está detrás No, despierto Está un tiro Está un tiro Corrió, 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 se dio la fuga No es cierto ¿Qué p***? ¡No mames! ¿Qué pasó? ¡No mames! Dios mío, no estoy haciendo nada Ya cuando encontré mi arma predilecta Pero ven, empiezan a disparar mucho antes de siquiera salir Nomás están asomando Grand y saliendo Grand y saliendo Incluso Todo enemigo estuvo haciped differences Hace del tiempo momento. Tienes tiempo para un combate ¿Cuántos de ellos? Estoy atraditivo, estoy atraditivo ¿Revivió uno? ¿Revivió uno? ¿Revivió uno? ¡Aquí está! Enemie team eliminados Yo traigo Super, me lo voy a entrar, güey. Yo también traigo Super. ¡Oh, no es cierto! ¡Dah! Me están vigilando aquí dos. Y revivo, me van a matar. Revive, 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 revive. Cuidado la fuga. ¡Vamos ya! ¡Aquí los enemigos se han eliminado! ¡Targets eliminados! ¡Gracias, milvejos! ¡Felio que trabajo! ¡Oh Dios mío! ¡Dingamos la vuelta bien chimbavuelo! ¡Chimbavuelo, Dios mío! Esta pinche cromática, pinche mata con madre B, que pedo ¿Cuál es? ¿El color replicatorio o algo así? De modo ¿Qué? Mames Esas que están tranquilos Niña, que pedo contigo Estamos concentrados Con chile Concentrados con esas mamás que andas haciendo ahorita Ricky Sí, así me concentro yo, tú que sabes Ricky, ¿A poco vas a ir al pinche festejo de Brenda? No Y ahora yo como ser para que digas que sí ¿Eh? Ve güey, no seas culo, pinche morro No, ve para qué No te dejes tu jefa No, no quiero ir No Está todo apagado Ricky Si voy a lo mejor voy a tu casa Pero allá donde van a ir, no No pasa nada Ricky Simplemente lo, lo más que puede pasar es que te vayas a divertirlo Nada más Ah, fuck you Ah, fuck you ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Noвет Debería Es que le llamo a un auto ificación Me mueve ¿No? Los que te obligan ¿Por qué me está viendo mal? Ahora que tengo mal en mis pies Amigos, que no quiero mirar es su cumpleaños Oh, no, 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 no. Ella llegó a su pared de la doctrina, el culo es replicatorio, la verga. Me dan frente y me lo chingan corto, güey. Cierro pariente de cero miedo Miren este baboso Ese es un relato El profil teniente Paz, es un equipo que está subiendo ¿Qué pasa? Yo sé, estoy jugando bien No mames, llegaron por atrás Uah, no hombre, no, ahí me aventó un murecochillo Con dos más ¿Qué jugando con dos? Agarra la super, agarra la heavy Cuidado el guante No Your team was eliminated, better luck next time ¿Vander? Es que no te escuché Sí, sí, agarra ¿Qué? Your team is in the lead ¿Qué? 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 ¿Por qué es el zombie? Sí ¡Ah! ¡Revera! 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 ¡F*** con ti! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bueno esto! ¡Ah! ¡La... la metralleta! ¡Sí! ¡La... la metralladora! ¡La metralladora! ¡Exactamente! ¡Con la metralla! ¡Eh! ¡Eh! ¡Puedo meterlo super! ¡Dale! ¡Yeah! ¡Están bien! ¡Que no está aquí y no está! ¡Están bien! ¡Está bien! ¡Están bien! ¡Están bien! ¡Están bien! Son las chanclas, son las chanclas, te lo juro no son mis patas Te lo juro que son Hoy no me haces el latigazo Güey, es que al fin le soy igual a mi inculero las chanclas, güey Me dice que son mis patas Son las minitas chanclas, son mi inculero, güey Se fue indignada, güey, a su cuarto Escucho esos latigazos con púas que arrancan piel a cabrón Por lo menos me quedo acá encargándola sin salirme de la charla Tengo como otros que se van a mitad de partida Que nada más te dicen, ahorita vengo No, sí, me la aplicaron ayer Ayer me la aplicaron Ay, cabrón Ayer a mí también me azotaron Como, como esclavo No, de hecho no escuchaba nada porque te fuiste, pinche culo ¿Eh? Ándale, así, así me traían Sentía los varillazos en las rodillas, en las espinillas Ah, la verga Decesito, pinche culo This is pinche culo Ah, los guardas Pulsar el varillazos en las rodillas Escuchan ellos ¡Las reunirazos en las rodillas! tu equipo está en la lead excelente pinche reiki no me deja de verlo pues sigue avanzando por fin oh no es cierto y mi quemadura osea ya no que el golpe del warlock ya no quema lo llegan lo llegan lo llegan lo llegan creo que ya tiene un color replicatorio todo el enemigo ha sido eliminado tu equipo está en la lead no hombre no se ve nada cuando apuntas hacia el sol está en la lead está en la lead arriba está arriba oh ya no lo vi enemigo eliminado está en la lead nooo heavy ammo on the way no 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 es cierto no 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 Los enemigos han sido inundados. ¡Match point! ¡Claim victory! ¡Ándele! ¿Cómo lo mataste? ¿Por una rindicita que se vio? ¡Mira nada más! ¡Mira ese tiro! ¡Oh! ¡Qué buen tiro! Y lo voy a guardar. No más para nada. No más para que haya pruebas de que lo hice. ¡Oh! ¡Qué excluido me siento de eso! En las últimas creo ya. ¿Cómo que en qué ronda dan el arma? Debe de estar en las últimas. ¿Apoco dan un arma? Sí. ¿Apoco hay armas en este juego? Al ser como en la 7 o en la 8 más o menos. El cañón de mano estriado. El cañón de mano estriado. El cañón de mano estriado. Güey, el chile. Esas chancras. Están bien chidas, güey. Es que están bien chidas. No las quiero tirar, güey. Agarra... Agarra pinol. Y cloro. Y metelas ahí. Son café, güey. No mames. Ah, ¿de qué son? ¿De hule o de mezclilla? Sí, de esas... No, son así como que de... 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 imitación del cielo. Ah, bueno. Mételas en... mételas en pinol. Mételas en pinol y... ...y... 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 ¡Vamos! ¡Qué pedo! ¡Hasta atrás hay uno débil! Yo estoy hasta atrás y no hay nada. ¡Guardian, down! ¡Lost guardián! ¡Maldita, güey! ¡Era todo por allá! ¡Ricky siempre! Eliminado. Es una maldita. ¿Por dónde llegaron? Llegaron por acá, güey. El jugador mató uno y el modificé de un disparador. Ese equipo está detrás de ti. ¡Guardian, down! ¡Guardian, down! ¡Guardian, down! ¡Vamos! 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 ¿Dónde están los otros? Es para atrás Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Tiene escopeta Tu equipo está detrás Tengo una caja a la izquierda, y acá tengo otro también, pero morí. El combate está cerrado. ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? This is it ¡Puetejalo! 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 ¡Esta parte! ¡Esta parte! ¡Esta parte! Llegó la D. Twin. ¡Esta regalaron los batos! Heavy ammo inbound. Heavy ammo available. Unlocking. Unlocking. I'm going to kill you. No! No, hombre, no es cierto. ¿Está quemando, Goofy? ¿Está quemando? ¿Está un tiro? ¡Qué pedo, güey! Unombrado. Es una pena. Voy a esperar. Tengo sub, pero ¿me lanzo o me calma? No, cálmala porque tienen shotgun. El bateo está apuntando ahí arriba. ¿Va a llegar por ahí por el medio del bufet? Guau, no mames. Está atrás donde está la munición es pesada. Es una pesada, otra pesada. Para ir a revivir a alguien. Muy bien. Yo creo que hubieras guardado ese puño hoy. No, no. No, no, no. Tiene puntos de pañuelos, guardados. End this. Este güey se va a salir un güey Ay ese humo que fastidioso No, no, ya Ah, chingada ¿Rellido este güey? No, tiene Golden No, tiene Golden Tengo tres acá, ¿verdad? Uno está quemando Oh, está empezando a granar Dale Calma, calma Un tiro, un mega tiro, un mini tiro ahí atrás güey Dale Tengo que poner el caos Tengo que poner el caos destruye todo güey Oye, al menos te están dando algo y no te excluyen No lo que ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo estoy transmitiendo. Unida. Sniper. Asaltante. Garryson. Titan. Este. Hechicero. Sniper. Hunter. Pistolero. Doctrina. Sniper. Sniper. Puro Sniper. Estos vatos se ve que se está en nivel. Puta madre. Tranquilo. Igual. Como son Sniper, vámonos enfrente. Allí, güey. Si nos toca de aquel lado. Si es de este lado. Oh. Pues nos quedamos ahí. No, güey. Porque nos puede salir uno por ahí. Eso. Pues no podemos salir. Vamos a salir del otro lado. No. No, no está bien. Ponga el tiro uno. Una vez más atrás. O sea, no salga nada más. Ponga el tiro. MAMBE NO ES CIERTO SON GUARDIAN Puta madre Pero nada nosلي Vamos, una vez Ven, un Ahí está Madre de... Ay... Ay dios Eh, nos vimos con madre güey, no es la vez Tu equipo está en la lead Vienen para frente Debe estar en el medio ¿Qué pedo güey? No mames, que mentira Segui, vente para acá, ayudarle a aguante Reveve, revive, 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 revive Que no me reviva Vienen por atrás, yo salgo Esa granada me va a matar Cúbrete, ricky, cúbrete, cúbrete Bien, ricky Todos los enemigos han sido eliminados El equipo está en la lead Así que ya van a cambiarle Se quedó en el medio Venga para acá, venga para acá Venga para acá Venga para atrás, revive, revive Ya puedo revivir Ya puedo revivir Cálmala, cálmala, cálmala Venga para acá Se fue para afuera, se fue para afuera Venga para acá Venga para acá Venga para acá Venga para acá Solo encima Venga para acá Venga para acá Y no estoy grabando Fuerza Laabel marывает Venga para acá Sí, van por derecha, van por derecha No, hombre, no es cierto Hay dos ahí, pon un tiro, hay dos ahí Para irme acá, tú Regresa Ah, no Ah, hombre, ese no lo vi Eliminado Me hubiera quedado, voy a agarrar la munición pesada Your team is in the lead No, 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 no No va, no va Ah, chido Cuidado Ahí hay uno, ahí uno escondido Ahí, ahí uno escondido No, 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 no Mi cámara revivió Ya, ya lo reviví ya Están quemando los dos, están quemando los dos Están quemando los dos, están quemando los dos Ah, me mataron Excelente Todos los enemigos han sido eliminados Y ahorita guardas tú, boludo Falta el titán por hacer el puño de mi caso Ah, este Cálmate, si llenas de uno por la tres Ah, enfrente, enfrente, tiro Bueno, aguante Vete, 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 vete Lleva, lleva, lleva Todos los enemigos Chingada madre, falta el pinche titán, güey No, ya el titán ya lo uso Ya lo uso el titán Ah Falta el cazador Póngase el tiro con el desmai Hijo de Corre, 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 corre Tengo uno acá enfrente con snipers Tengo que llegarles por un lado Maté Ah, no Tengo que revivirme, Ricky Uh, tú, güey, a revivirme atrás Estoy ocupado aquí Ah, güey, qué pedo Ah, Golden, 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 Golden Cuidado ¿Dónde está? ¿Los va a revivir? ¿Los va a revivir? Sí, sí, trae Ah, puta madre, me lo sabía decir ¿Qué te estamos diciendo? Eliminado Es el chame Toma Corre, 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 corre Ay, esta granada está persiguiendo Rey de aguante, Rey de aguante Ven para acá, chavos Pero nada, estaba agarrando munición Ahí está, güey, pongo ese tiro atrás No, o sea, están en medio, enfrente Ah, no, no es cierto Están los dos en las escaleras, en las escaleras Vicky te mamaste, güey No, Goofy, déjame pasar Ay, güey Está un tiro, está un tiro Rey de aguante, Rey de aguante, Rey de aguante, Rey de aguante Espérate, espérate, espérate Un tiro, un tiro ¡Révivense, güey! Espérate, no, tal le faltaba Chile, güey Demasi que vamos a valer verga Espérate, se me cargue el C, pero no, porque acá, aquí atrás Espérate, espérate ¡Révivense, güey! ¡Ah, no! Se van a llegar bufes por ahí Me voy a intentar llegar ya ¿Ya tienes? Si Muerto Güey Me aventó la bomba nueva al punto A poco la cargó Me mató solo, güey O sea, le pegué un cuchillazo y el güey me mató a los dos Dios mío, Dios mío No mames ¿Cómo? Ya, nomás encontré la pinche arma chida y ya, valió Vale, ya Ah, es que te estás grabando, va pinche Ricky Por eso te quedas bien verguita No, para nada Me mató la coach, se fue Ya sé Ya sé Ya sé Se ganó mal, eh Jejeje Pues nomás llegó a pinche De... Incender Y lo dan puro mugrero aquí, va, güey Al chile... Lo único chido son las piezas de armadura con... Que le puedes poner... El... La croma, güey No me gustaron No me gustaron ¿Cómo? Esas piezas de armadura que tienen... El croma no me gustan La biofibis va a ir a... Arte De hecho es este, güey Sí Pues es... Supone que es ahí, güey El otro también, güey Por eso se llega bien gacho en el pedo Jeje, sí Me acuerdo la primera vez que llegamos a... De acuerdo es que tomamos una pinche foto y la verga Sí I remember now, my friend No, no me acuerdo, güey No, no me acuerdo, güey ¿Qué más? A ver, que luego primero Ricky Porque el biker Ricky viene de mala suerte No, güey Jajaja A la virgen soja No, me dieron los brazos No, mames, güey Me dieron algo que pendejo, no mames Sí Me dieron la... Doctrina Me dieron unos brazos 34 Y... Me dieron... Sí La de... La exótica que te... Que cuando... Revives te ciega Ah, ya Está chida, ¿no? Eh... 3.33 No, me dieron unos zapatos, güey ¿Unos zapatitos? Sí Pero no tienes el... El inventario lleno Sí A ver... Ah, sí, mone Ojalá me dieron una primaria 3.34 Y sin shader Puta... Digo sin chrome Esos guantes son los que me gustaban, ¿no? Tienen... Las benditas Y tienen intelecto, que es lo chido Y con chrome Es el chile Sí A verlos Espérame Pero es que no... No brilla nada, nomás les brilla un puntillo Que mamás, que te lo dieron con chrome, güey O sea, un brazaletito que tiene un ojo les brilla a un lado Todo Esa arma la odio tanto, y ahora que ya la tengo La va a comercia Me doy tanto asco La... 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 Ah, era, me dieron el gatito también El gatito, sí, siempre lo dan Bueno, la primera vez que llega es en la... En la segunda Ah, era, me dieron el longbow síntesis Longbow... Ah, ya Tres, tres ¿Se dieron? ¿Cuántas exóticas así, gancho? A ver... Cálmate las... Cálmate, cálmate, cálmate Cálmate, calmado Ay, ya Y ya Tres, me dieron el chingo malo Tres, esas Tres, Tres, Puro mugrero Esta bien este no la tenia ese pecho Me gustaban mas las otras armas que te daban con daño de mi plano Y a mi tambien Yo no se No se ve En el que sentaron No se ve No se ve No se ve No sé por qué me aparece como que tengo un mensaje, y cuando voy lo leo, no tiene nada. Danzador con leones. Ah, es el de Iron Man. ¿Ya lo tienes tú? No, no me lo dieron. O a lo mejor sí lo borré, no me acuerdo. La basura. Me lo dieron con mejor adquisición de blancos. ¿Qué ve? El Longbow Synthesis. Vean 3.30, me lo dieron. A ver, tu fusil le fusía a Manrique. ¿Lo traes? Sí. Me dieron uno, pero a ver si se compara con el suyo. Ah, sí. De hecho, está más chido el mío, güey. Eh, sí, siempre, a verlo. Nada más que, pues chequen los perks. Puedo disparar apuntando y sin apuntar, güey. Y aparte le puedo subir el... No, mira, ponle que con el segundo perk le subes el rango y le quitas la recarga. Y con el... Con el último perk. Cuando apuntas. No, está bien, está chido. A ver si estoy diciendo, güey. Está con mano. Está muy bien, está muy bien. Vamos a ver qué tiene la... Ah. Nada. Pues todavía la tenías, no? ¿Ya la tienes? Sí. A ver, primero voy a comprar... Vengo. Con este sujeto... Toma algo bueno, robot. Que mamá. Voy a subir mi as de espada, güey. No puede ser que no lo use siendo cazador. Eh, este as de espada está con ganas. Está con ganas. Ay. Mira. Lo desplico ahora. El problema es que ahora no tengo motos de luz. Ah, no sé si tengo. Espera. No le Medio. Seguau breezas con ganas pelas. Niño. Niño. Ah. Ya. Ya, ya. Niño. Niño. Me voy a dar tanto asco si utilizo esta arma en el clipboard. Mira chica, mira chica, ahhh con ganas. Estabilidad de rango, pura estabilidad, pura estabilidad. Más que no me gusta la carencia de ese sniper. ¿De cuál? Del unbow sintesis. Rango, estabilidad, recarga. Más que poco de rango, por ejemplo el tontero, es el duro, que las 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 marcas. Llega, es la cour. Llega. 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 U heat. Llega, es el duro, que no va a pasar... Llega. Hoy no mas Sabes que esta cosa Sale porque tengo esta nave Pero si no la cambio Se quita Vamos a darle una escaramuza No vamos a probar este rifle de fusión A ver Porque ya me tengo que ir bien ¿A donde? Ya voy a jugar un buen rato Y luego que Yo los sueño que Ya voy a este besito 26 27 27 ¿Cuántas veces tienes, güey? Si, esto es Rock'n'Roll Oye, ¿qué pasó con la coach? ¿Todavía está en el grupo o qué? Ya no Todavía está ahí la coach Pero no habla Buenas noches Ché ¿Tú chaste ¿Qué se eşệu se hace todo blanco? Qu El Caracucha El Caracucha El Caracucha Engage y ejecuta todos los ejércitos El Caracucha 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 Después los probamos El Caracucha 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 ¡Oh! ¡Eso infelio! Se los dejé Se los dejé todos en la cara y no se murieron Dejen de matar a uno con esta mierda No mames cabrón Dejen de matar a uno con esta mierda 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 ¿Dejen? Díganlo, granada, entramenlo Díganlo Díganlo, granada, ¿verdad? ¡Délele! Ya, ¿no? ¿Ya jaló? Sí, jaló de lejos, ¿no? Desde acá abajo los escaneos, ¿no? Deja de gemir, puta Díganlo ¡Oh! ¡No tiran! ¡Me quieren matar, mira! ¡No, no! ¡Pedido! ¡Pues no salió el disparo! ¿Tarda mucho, mi padre? ¡No! ¡En el nombre de Cristo! A ver si me revive La caja, tío ¿A dónde usted va? Ya comenzamos a ganar con mi revivido Vamos a ganarlo ¡Suscríbete, guardiános! ¡Esta lucha es terminada! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡Tardo de un chingo en carregar, güey! Pues el as de picas está...